¿Qué mensaje le envirías si te estuviera escuchando a Javier López Chabel? Que me disculpe si cree que yo manché su imagen o si piensa que quiero manchar su imagen, pero pues se la manchó con su comportamiento. Así es amigos, tras la partida del que fue apodado El Inmortal por sus tantos años de vida y de carrera artística, muchos medios han estado recordando el escándalo que lo sumió en una profunda depresión. Pues como sabemos, su imagen como El Amigo de Todos los Niños era algo muy preciado y valorado para él y su familia. Y estas declaraciones afectaron su estado emocional. Estamos hablando de lo que pasó en el 2020 con Alexandra Beffer, quien aseguró que hace 25 años fue víctima de acoso de parte del conductor, cuando ella audicionó para ser parte del show televisivo llamado La Cuchufleta. Y es que después de 25 años de haber sucedido lo que ella relata, decidió por fin romper el silencio y no solo eso, asegurar que ella no fue la única. En esta entrevista que ofreció en el 2020 nos relató parte de la historia. Yo llegué, pedí a un casting, llevo mi currículum, llevo mis fotos y pues me dicen, me preguntan que qué tan importante es para mí regresar. Nos cuenta que para ella eso fue inaceptable, pues dice que ya ella tenía una carrera o currículum importante dentro del medio. Yo creo que traía ya un currículum importante, ya había yo trabajado en programas sanitarios con Loquito Valdés, con el señor Alejandro Suárez, con don Luis de Alba, con Mauricio Garcés. Y cuenta que hubiera preferido que le dijeran que no, porque no calificaba, pero no recibir ese acoso por parte del conductor. Pero no que te digan qué tan importante es para ti, a ti acusó un rapidín, ¿no? Y habla cómo le afectó eso como mujer, incluso alejándola de su sueño en la televisión. Yo como mujer, al menos a mí, a mi Alexandra, me indignó, me ofendió, me enojó. Y por esa razón es que nunca regresé a la televisión. También confesó cómo le afectó en gran manera que hasta salió de allí llorando, totalmente indignada. Y que lo que le respondió Chabelo después fue la gota que derramó el vaso. Señor, por favor, yo vengo a pedir trabajo y además mi esposo está allá afuera y mi hijo. Y pues lo que yo obtuve por respuesta fue, ¿quién se lo va a decir? Yo no. Porque incluso mencionando a su esposo e hijos, obtuvo una respuesta fuera de lugar. Y solo pudo salir llorando de allí. Beffer, quien es discapacitada visual, asegura que decidió por fin hablarlo, después de tantos años, como una anécdota personal relacionada con el abuso. Pero que nunca fue su intención ser parte de una controversia. Mucha gente sabe de lo grosero y prepotente que es el señor. No estoy manchando la imagen de nadie. El señor es quien mancha su imagen. Lloré. No sabes lo que lloré. Yo tengo 30 años de trayectoria y nunca he dado pie a un escándalo. Cerrando su declaración con estas palabras. Intenté suicidarme. Yo verdaderamente me quería morir. Después de... Ante esta acusación, la familia de Chabelo le insistió en que no respondiera, pues todos sabían cómo era su carácter y su relación fracturada con la prensa. Y temían agravar el asunto. Que quedó en una simple acusación, más no pasó a instancias legales. Pero que según sus allegados, le afectó muchísimo emocionalmente y agudizó la depresión que ya tenía el conductor. ¿Ustedes ya sabían este escándalo que marcó la vida del también cantante? ¿Será que ahora después de su partida saldrán a la luz esas otras a quienes Alexandra se refería? ¿O dejarán al actor que descansa en paz cuidando su imagen que era para su familia lo más importante? Déjanos tu comentario aquí abajito. En otros temas, te cuento cuál fue el diagnóstico erróneo que le dieron a Rebecca Jones y que le podía salvar la vida. Todos los detalles en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!